Aranza No estoy enamorada, tampoco estoy dejada Estoy pa' lo que pase en el verano, estoy soleada Compré un vuelo con destino al carajo Rico, ya pasa lo que se joda, el trabajo Ando con tres short y nos vamos a besar De clase de lo que era pa' pasar Es un horario a mí, me estoy bebiendo Sonido mucho aquí, mejor me siento Me fui a hacer feliz Y no sé cuándo vuelvo, vuelvo Entre trago y trago me vuelvo, mami Me pongo a bailar con mucha frenesí Solita me declaro, playa pa'l verano Ando desconectada de to' lo malo Lento, caigo en dirección al cielo No sé lo que pasa y por qué estoy sonriendo El weekend es largo, ando puesta pa'l de pelo Con ganas de todo, pero no me sobra el tiempo Es un horario a mí, me estoy bebiendo Sorrio mucho aquí, mejor me siento Me fui a hacer feliz Y no sé cuándo vuelvo, vuelvo Es un horario a mí, me estoy bebiendo Sorrio mucho aquí, mejor me siento Me fui a hacer feliz Y no sé cuándo vuelvo, vuelvo Y no sé cuándo vuelvo, vuelvo Gracias por ver el video.